Este domingo desde el campo militar Marte con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador la Guardia Nacional anunció el inicio de sus operaciones con 70 mil efectivos el reto histórico ante los índices delictivos más altos en el país especialmente en asesinatos espera que esta acción propuesta por el mandatario nacional disminuya el índice delictivo de 12.13 por ciento que aumentó desde enero de este año el presidente López Obrador pidió a la Guardia Nacional no olvidar que su trabajo dependerá en mucho que se lleve a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México también reconoció que el problema de la inseguridad y la violencia sigue pendiente de solución ya que dijo a diferencia de otras áreas en seguridad no se puede decir que ya se avanzó la Guardia Nacional tiene la meta para 2021 integrar a 150 mil elementos y ampliar su despliegue de fuerza hasta 226 coordinaciones territoriales en los 32 estados de la república un ducto de petróleos mexicanos en Celaya Guanajuato explotó este lunes el incidente ocurrió aproximadamente a las 10 horas en la instalación ubicada en la avenida 2 de abril y según declaraciones de la alcaldesa de ese municipio Elvira Paniagua esto ocurrió debido al contacto que tuvo una máquina que usaban trabajadores del sitio con el fin de realizar la limpieza en el río la laja el ducto donde ocurrió la explosión se encuentra al interior de terrenos que no están habitados por lo cual no se presentó mayor riesgo para la población alrededor de las 7 de la mañana de este lunes se informó a través de redes sociales sobre un bloqueo en la carretera Villahermosa Teapa en Tabasco donde fueron incendiados cinco vehículos y a simple vista se lograba ver una manta con un mensaje bienvenidos Guardia Nacional sabemos que vienen con todo pero a ver cuántos salen vivos de aquí se alinean o los alineamos decía el mensaje de amenaza el bloqueo hizo estragos a unos dos kilómetros de la salida y la entrada a la ciudad de Villahermosa la comisión federal de electricidad presentó demandas de arbitraje internacional por siete gasoductos que construyen empresas privadas la empresa productiva del estado informó este lunes a la bolsa mexicana de valores que presentó seis demandas preliminares de arbitraje ante la corte de arbitraje internacional en londres y sólo una la del gasoducto guaymas el oro que construyó y en nova se presentó ante la corte internacional de arbitrajes de la cámara de comercio en parís los otros seis proyectos involucrados son los gasoductos de samalayucas asasave que se construye la empresa carso el trayecto tula villa de reyes y el tus pantula ambos construidos por tc energy antes trans canadá así como el trayecto de villa de reyes aguascalientes y la laguna ambos de la empresa fermaca en su mensaje informe de actividades presentado hace unas horas este lunes en el zócalo de la ciudad de méxico el presidente andrés mando lópez obrador afirmó que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo y que en mayo las remesas alcanzaron los 3.203 millones de dólares indicó que en el mismo periodo la inflación se redujo de 53 a 43 por ciento en comparación al año pasado insistió que se detuvo la caída de producción de petróleo y a la vez anunció que se van a invertir 32 mil millones de pesos en la inversión de petróleo gas y electricidad el presidente aseguró que en su gobierno no se descansará hasta ver hasta saber el paradero de los normalistas de ayotzinapa agregó que quedó prohibido el uso de semillas de maíz transgénico y reiteró que no se va a explotar hidrocarburos mediante la práctica del fracking adelantó que en este mes de julio comenzará la construcción del aeropuerto de santa lucía la cual ha sido frenada por diversos amparos legales reconoció que el último detalle que falta es el estudio de impacto ambiental lo que dijo se está cuidando para no dar paso a críticas por parte de los detractores del proyecto garantizó que se terminará la construcción del tren méxico toluca así como de diversas obras de infraestructura de transporte que llevan al menos 10 años inconclusas y detenidas se comprometió a que se concluirá la construcción del tren ligero en guadalajara y el túnel emisor oriente obra con la que se prevé una inversión total de 30 mil millones de pesos con lo que se mitigarán los problemas de inundaciones en el valle de méxico hasta aquí la información de lo más importante que se ha publicado este día les invito a visitar nuestro portal www claro y directo mx puntocom y en nuestras redes sociales nos localizan así como claro directo mx yo soy roberto díaz guerrero a nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo le damos las gracias deseando que tengan una muy buena semana y que pase hoy muy buena noche nos vemos y escuchamos mañana en punto de las 2 30 de la tarde aquí en facebook y en youtube claro directo mx en vivo también a través de 22 estaciones de radio en todo el país yo soy roberto díaz guerrero nos vemos y escuchamos en la próxima de claro directo mx y y y y y y y y y